Un rostro de esa orera Tomando un vino, te veré, música en la del mar Allá vamos por las calles de Tenguaguá Para pasearnos y vernos juntos los dos Que no te acuerdas de aquellas felices padres Y en esa llave me conté en viciosos brazos Mejor prefiero que me dieran de cada sol Antes de ver que al lado de otro querer Que no te acuerdas de aquellas felices Felices padres Allá vamos por las calles de Tenguaguá Que no te acuerdas de Tenguaguá